Más counters inusuales en Clash Royale Algo que quizás no sepan es que el salto del espíritu de fuego es media casilla más chico que los demás Lo que significa que con este posicionamiento puedes defenderlo sin recibir ningún tipo de daño Especialmente útil contra el horno Si sabes que tu oponente jugará la habilidad de la reina arquera Puedes poner una carta lenta aquí para completamente denegar su habilidad Aunque la tienes que poner al mismo tiempo o si no estaría por la torre Una de mis interacciones favoritas es que contra la bruja madre Si el cazador muere a la vez que dispara Todas las balas le caerán al puerco que invoca al morir Y de paso terminarán con la bruja salvándote un poco de daño Y finalmente el barril de esqueletos puede ser destruido de formas muy interesantes Lo primero que tienes que saber es que puedes denegarlo por completo y hasta activarte torre con el tornado Y por cierto si ya la tienes activada y tienes la bola de nieve Es mejor opción empujar al barril Ya que solo golpeará un esqueleto en vez del daño de caída Y a veces hasta ninguno Pero se pone más complicado con cartas que atacan al aire y tienen daño de área Pues existen posicionamientos para hacerle counter a todos los esqueletos de una Pero ten en cuenta que es muy difícil Y si la cuenta que es muy difícil